La Mazonería del Mundo Oculto Que con otras palabras nos venía a decir exactamente lo mismo. Por tanto, comprobaremos los plagios de Satanás una vez más, conociendo el mejor que nadie, que ninguno de nosotros, qué hay en el cielo, qué hay en la tierra, los designios de Dios, mucha de su ciencia, y lo que él ha intentado copiar, imitar, para seducir a la gente y arrastrarla totalmente a su terreno. Nosotros vamos a ver otro vídeo ahora, en estos momentos, donde se nos cuenta un poco cómo están situadas, cómo funcionan, qué son, de qué están compuestas las constelaciones de Orión y Tauro, porque estas dos básicamente son las que tenemos centradas en el tema que venimos tratando, y que vamos a terminar de tratar aún más. Vamos a entrar. El cazador Orión y el toro Visibles de diciembre a febrero Mirando al oriente veremos sus figuras Las famosas estrellas conocidas como los tres reyes Forman el cinturón de Orión Esta es la forma de Orión Y sus estrellas más brillantes son Péllates Péllates Vétergeose Vigelizante Y en el cinturón Vintaca Almilán Y Amitac Orión Es el cazador gigante hijo de Poseidón Igea La madre tierra Según la leyenda Al morir por la picadura del escorpión Se nos puso a Orión en los cielos Por esta razón Cuando Orión desaparece del cielo Toma su lugar el escorpión En Orión podemos encontrar la bellísima nebulosa de Orión En el cuarenta y dos Orión está acompañado por el cuero y la liebre Toros y el cruce latino Veamos sus figuras El toro representa al dios Zeus También representa al gigantesco toro Meneo Con quien pasó el argonauta Peleón En el cielo Orión y el toro se enfrentan por las pléyades Las pléyades son las siete hijas de Atlas y Pleione Ellas son Estorope Tarjeta Zuleino Electra Maya Merope y Asione Algebarán Es la estrella más brillante de esta constelación Es el ojo del toro También tenemos a la constelación de la liebre Lepus en latín Representa al animal que caza Orión y fue puesta por Hermes en los cielos Estas tres constelaciones están relacionadas por la mitología griega Bien, ya habéis visto cómo están puestas en el cielo, en el firmamento, estas dos constelaciones Además, toda una mitología al respecto del mundo griego Pero veréis que no es la única explicación que hay de por qué Orión y Tauro tienen esa disputa Y además aparecen las pléyades Aquí se da toda una teoría de la mitología griega Pero vamos a ver cómo aún hay más al respecto Pero bien, esto nos ha servido para ubicarnos un poco Cómo están estas constelaciones puestas en el espacio Y no sé si os habéis dado cuenta que habla también de una estrella llamada Aldebarán Los que habéis visto la película de Star Wars, la guerra de las galaxias Os va a sonar mucho este nombre, ¿verdad? Ya sabéis por qué, ya lo hemos comentado alguna vez Pues bien, sabiendo todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video